hola hola gente cómo están espero que estén demasiado bien y hoy estamos en un nuevo episodio de que de minecraft no cualquier minecraft minecraft randomizer o algo así creo que se llama el mod que este mod lo que hace es como vieron el título cada drop nos da algo distinto o sea si yo quiero agarrar una flor me da una maceta pongo la maceta acá la agarro y me da hongos carmesí hongos carmesí no necesitamos ir al lele para agarrar hongos carmesí así que gente vamos a ir viendo cómo es este nuevo juego no voy a hacer una serie si porque me gustaría solamente verlo y observar un poquito y compartirlo con todos ustedes pero estaría bueno que lo veamos y sería bueno muy bueno que lo hagamos y tuvimos la suerte la suerte de caer en un pueblo en un pueblo jamás me había pasado de sonda hace bastante tiempo con un como de presencia no cualquier pueblo un pueblo bastante grande según lo que veo a ver vamos a ver este tipo un hombre que tiene para decirlo sólo un hombre como está como está usted quiere una maceta te dije te dijo espera espera ya se va corriendo no te vayas ya va a ser poder que que no lo va a decir nada hoy es el visto pero una gente como decía cada cosa nos va a decir de por ejemplo esto que nos da y esta puerta de valla no sé para qué quiero puerta de valla pero si rompimos la puerta de valla creo que nos va a dar otra cosa nos da azul ojo marrón para qué queremos es el ojo marrón no lo sé pero tenemos el ojo marrón vamos a ver qué es lo que nos mandando cada cosa y ver si podemos avanzar un poquitito en lo que es este cosito esto no da puerta también de valla a ver la puerta de valla si yo la rompo que me lo que me va a dar me da diamantes agrado no cuero bueno cuero no puedo hacerlo para muchas cosas agarró más de mano no necesitamos de esto vamos a romper el árbol a ver que nos da el árbol el árbol que ocurre con la tierra el árbol nos da tierra a ver la tierra nos da nada es que por la tierra vamos a romper la tierra está de acá abajo tampoco nos da nada esto es rarísimo que no nos dé nada esto pero no vamos a romper más cosas a ver qué es lo que nos da cada cosa por ejemplo seguro ya que tengo una placa de expresión no sé cómo tengo una placa de presión pero si yo la rompo me tiene que dar otra cosa tampoco me da nada no pasa nada vamos a romper no sé vamos vamos a romper todo lo que lo que podamos saber qué carajo nos da cada cosa esto me da hablo de madera oscuro visto genial con esto yo lo que puedo hacer es hacer una mesa de crafteo los crafteos no los cambia porque prácticamente cambiar los castillos sería bastante complicado así que lo que voy a hacer es ponerse por acá y vamos a poner la mesa de cartel y vamos a ver qué nos da la mesa de crafteo y lo que nos va a dar algo nada tampoco así que bueno no pasa nada aunque no nos dé nada vamos a ir viendo qué es lo que nos da cada cosa por ejemplo este tronco de madera qué es lo que nos va a dar qué es lo que nos va a dar la tierra cierta que nos daba tierra a ver bueno esto entonces lo que vamos a hacer es ir viendo qué es lo que nos da cada cosa y viendo si podemos armar los tipos que en la cano muchas cosas no dan nada muchas cosas no dan nada o yo puse mal el modo o nada nada que anda con esto que anda con esto que estamos a ver saqueando un poquito el pueblo a ver también qué es lo que podemos conseguir pero bueno como decía es raro así que no de muchas cosas no de nada pero vamos a agarrar un poco de madera vamos a hacer una mesa de crafteo y con esa manera no sé dónde están los no se están los cultivos con los hombres me dan los para llenar los cultivos con los cultivos sé que me dan madera bueno además también voy a agarrar estos actos de acercar con los cultivos me dan bloque de bloques de madera así que voy a agarrar todos los cultivos que pueda voy a hacer los bloques hitos de madera voy a hacer no lo sé una mesa de crafteo chiquitita 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 por acá ahora vamos acá lo agarramos acá lo ponemos acá en la mesa de crafteo hacemos unos palos unos palos bonito y ahí vamos a hacer varias cosas y vamos a hacer varias cosas primero principal vamos a hacer un yo voy a quedar corto vamos a hacer un pico porque un pico porque quiero ver qué es lo que me da la piedra primero principal quiero ver que me da esto que es lo que me das vos bueno hombre oxígeno ok ya vamos a poder leer vos que me das azulejo también rosado carano bueno creo que es la nada más que es una cama una cama a ver si hay más cosas que quiero picar todo quiero picar todo a ver qué es lo que me da cada cosa a ver ustedes no me dan nada no me dan nada a ver si mato el cerdito creo que de un cerdito porque a ver qué es lo que vea si mato el cerdito perder un cerdito es por una buena causa necesito más madera así que voy a agarrar todos los cultivos que pueda y vea para tener la mayor cantidad de madera y ya es cierto que si yo agarraba esto me daba roca no que es lo que me daba roca no me acuerdo que lo que me da roca pero algo me daba roca creo que era la creo que era esto si no esto me da tierra no me sirve para nada la tierra a ver algo me daba roca no me acuerdo que era pero algo era un bata gol en que me dara no tengo lo que me dará hasta el sudejo que era lo que me daba de estas flores verdad no estas flores me dan puertas de valla a lo que me da roca en la porta valla verdad yo hago esto me da no no me daba nada la porta valla que me daba estaba seguro que algo me daba la porta valla no sé si esta o esta creo que era esta a ver si agarró por acá la metemos por acá la metemos por acá algo nos tiene que dar algo nos tiene que dar no puede ser que no nos me da hay muchas cosas no también este era lo que bueno hay muchas cosas que no me acuerdo porque personas acabo de ver y me olvide pero bueno un gato en negro un gatito negro que me que me da si te mato gatito que veas todavía matar mentira a ti a ver esto me da un proyecto que es esto una mesa de herrería esto me da cacao cacao puede ser esto me da azulejo cuando cada flor nos da una cosa distinta a lo que me daban creo que la maceta lo que me daba algo raro a ver bueno la música acá no la maceta me daba otra algo carmesí y si plantor algo carmesí me da la escalera de piedra negra si saco la escalera de piedra negra vida a ver sólo como para acá la saco y me da un botón pongo el botón y si me da una mesa de crafteo pongo la mesa de crafteo y me da y me da no me da nada la mesa de crafteo me estafaron acá me estafaron no sé por qué pero bueno vamos a dormir un poquitito bueno si buscamos una cama si encontramos a ver bueno hombre levántese de la cama escúchame levantate esta es mi cama y yo voy a dormir acá pero bueno vamos a ver si podemos hacer algo por lo menos vamos a poder vamos a ver si podemos hacer algo no me acuerdo qué es lo que me daba piedra pero sería buena idea poder conseguir piedra esto no nos da nada creo que si tenemos una pala si nos va a dar algo si no tenemos no nos da nada dónde está mi mesa de crafteo yo había visto mi mesa allá en mi mesa de corteo voy a ir creo que era esto a verlo de la piedra creo que era esto a ver si yo talo esto no esto no me dan nada hay que medio que a media palos me siguen de palos a no me da valla me da valla de manera me da valla de madera bueno lo que voy a hacer entonces es agarrar esto por acá agarramos los troncos y hacemos un hacha hacemos un hacha para poder tener herramientas bastante bonitas y hacemos no lo sé de qué más podremos hacer pico ya tenemos y hacemos una espada porque porque quiero ver si podemos matar algún modo y qué es lo que nos da cuando lo matemos a un modo que no nos ve a ver así que vení bajita vení bajita y mataré te mataré que nos dio un odo nos dio oro bueno necesitamos comida estamos un poco jodidos de comida así que vamos a ver si hay algo de todo lo que hay para que nos da comida algo de todo lo que hay para que nos da comida lo dudo pero bueno no pasa nada hay que buscar hola por nombre si matan al día no cosa que no voy a hacer porque igual se va a poner loco me va a pasar ahí a dar de guantazo y mataron al día no quiero que me da bueno acá hay un sordito sardito tú tienes alimentos servito tú tienes alimentos me vas a dar alimentos a fritos me vas a dar alimentos no me vas a hacer nada sartito un medio algas bueno no es lo que esperaba pero esto es satisfecho así como lo vas a dejar la alga vamos a comerla un poquitito ese es que nos deja comerla que no nos deja comerla bueno no pasa nada no pasa nada de lo que esperaba pero tú es satisfecho entonces se sabe hay una abeja en abejita de la bajita te voy a dar con mi espadita de la mejita de la mejita te voy a dar con mi espadita a ver vamos a meter la vejita esta vergüenza lo que nos da que lo que nos dan tiene que dar algo bueno también algo bueno por favor de diamantes un leño de ave dulce sin corteza pongo el leño de ave dulce corteza y mirada que tengo que chitán y me da la visla azul y lo que esperaba pero me sirva pero me sirva a ver necesitamos más a ver estas flores ya que logran pros y la comida de la maceta y los brotes a ver yo voy a poner un brote que es lo que me da cuando ya sacó el brote a ver su juego y por acá nos daban 10 mil millones de diamante ahora ver sacó brote a esto la la placa de presión esto es la placa de presión la placa de presión que es lo que me daba ya que recién lo vi pero bueno me olvidé me olvidé bueno esto era losa de misca losa de heredizca y sacó la losa de heredizca no me da nada necesito piedra necesito fundamentalmente piedra no sé cuál era que no sé qué era lo que te creaste a piedra no lo sé o acá hay caballitos caballitos vengan a probar mis patas de madera que no sirve para mucho pero para reventar si vamos a matarlos vamos a matarlos a ver si nos da cuero o nos da algo nos da algo necesito sí o sí piedra para que para poder sobrevivir no nos dio nada no nos dio nada azul ojo marrón no sé todo voy a matar otro por si las dudas voy a matar otro por si ese no tuvo muy buena suerte de dropearnos algo pero este seguramente nos tiene que dar algo bueno este seguramente nos tiene que dar algo bueno nos dio a nos había de una amapola la amapola si yo la pongo que nos daba al cacao no me sirve no me sirve si no voy a matar más por si las dudas a ver estos brotes a ver estos brotes bueno estos arbolitos a ver qué es lo que nos da un azulejo porque todo da su lujo para que quiero a su vez que yo para que lo quiero no quieren para nada el azul ojo voy a regreso por acá agarramos esto por acá que nos da esto esto algo no tiene que dar la madera no tiene que dar algo no nos da nada la madera no nos da nada la madera porque no nos da esto está roto rompimos el minecraft no sé por qué no para creo que no sea su lejo verde no quiero su lejo juego a ver este verdad bueno arenis camp un shunke un shunke rotos a su cuanto muy pesado ya sube muy dañado yo si yo como sube y ahí y lo pico a ver yo creo que yo lo puedo picar o no sé si lo voy a poder picar algo me tiene que dar a ver como hay un que me da hormigón gris claro bueno él es bonito al menos es bonito claro ahora yo pongo el shunke por acá no me da nada no me da nada el juego me estafa el juego me está fácil y todavía para el shunke y no te quiero ver más no te quiero ver más de mi vida estás castigado shunke estás castigado así que bueno gente vamos a ir avanzando a ver qué es como que es lo que podemos conseguir sé que agarre piedra sé que agarre pero no sé de qué carajo la había agarrado recién pero bueno no pasa nada acá el lavabo la lavabo no sé qué carajo nos va a dar acá de una marina una cosa esto nos daba hay esto era que era madera carmesí no y faz de madera carmesí a ver si yo taló esto nos da no nos da nada creo que es con un pico puede ser es con un pico no 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 tiene pinta de que sea con un pico bueno no nos da nada porque no nos quiere dar nada a ver vamos a ir esas flores ya las había agarrado las flores debajo del agua a ver qué es lo que nos da el carbón el carbón algo nos tiene que dar el carbón algo nos tiene que dar el carbón que nos daba el carbón imagínate que vayamos a buscar carbón y el carbón no está el carbón no hay más que nada a ver voy a agarrar esto para acá y a ver qué nos dé el carrucito no sé qué nos dio pero algo nos dio algo nos dio segurísimo a la maceta para que quiero maceta todo me da maceta en este juego todo esto que me da no me da nada porque no me da nada dame algo maldito rata dame algo maldito rata a ver a ver a ver a ver no estamos avanzando prácticamente nada porque nada nos da nada así que quedan a losa de roca musgosa rock losa de roca musgosa a ver qué nos da esto bueno brotes bueno no quiero más no quiero más esto no quiero más macetas porque me da maceta juego dame algo y dame algo útil no quiero más esta fueguito no quiero más estas miras algo útil te lo agradecería y si no me lo das no importa porque te voy a reventar a ver uy acá hay caña de azúcar que es lo que nos da la caña de azúcar estamos a punto de morir estamos a punto bastante de morir espero no morir en este en este episodio pero bueno vamos a ver vamos voy a hacer algunos vídeos de un pescadito ya está ya está ya está ya está uy como carajo hago entonces para que esto crezca necesito que crezca la caña de azúcar entonces y necesito piedra para poder hacer un horno porque esto es cocinado en el bacalado curvo encima necesito un horno para que lo cocine bien necesito un horno para cocinar esto y que no se me queme para nada así que vamos a avanzar un poquito vamos a ver qué encontramos por este hermoso tiempo la verdad que vemos así mucho no no un control tu mente pero la gente que me estás viendo no estás suscrito qué es lo que te pasa porque no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal que subo vídeos diarios eso es algo muy importante y si no me sigues en twitch ya que hago pan seguime en twitch que hago directo de todos los días de 4 a 6 de la tarde horario argentino así que dicho todo esto vamos a ver que podemos agarrar por acá esto que nos daba esto nos daba los zoom que bueno los zoom los voy a agarrar porque pueden ser bloques a la renisca la renisca no me dije que me daba la renisca no sé no me fije que voy a haber arenisca me da lo poco para la meda que era esto y la diurita recién no me dio nada la diurita recién no me dio nada así que es bastante malo que me dio de grita chica de misca no te quiero a ti misca no te quiero haber hay algún animal e insecto o lo que sea por ahí para que yo pueda matar o agarrar sus cursos para ver qué me da hay algo por acá por cada vez que yo quiero buscar algo no lo encuentro cada vez que yo quiero buscar algo no lo encuentro que es esto que se está en los brotes estos a ver ahora encontramos montaña bioma de montaña bioma de montaña algo tiene que ver por acá algo tiene que ver acá hay un cosa un pulpo los pulpos yo había visto uno recién lo maté por salame a ver en la que a pulpito dame tu tinta dame tu tinta a ver qué me da el pulpo y se va se va se va se va se va no te vayan pulpo yo solamente quería darte amor yo quería darte amor pulpo yo quería darte amor vení que te doy amor con mi espadita y pues a ver poquito dale 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 la verdad me también maté a el grupo que me rompió un bloque un bloque de panal esto es comida verdad esto es comida no nos vamos comida para qué es el bloque de panal para qué es el bloque de panal yo me lo pongo acá qué es esto no esto no es el que cocina encima a ver si lo saco me da una madera ya está ya está pulpos bueno igual manera yo ya había conseguido no pero igual pulpos vengan para acá bueno sabemos que de los pulpos podemos sacar madera lo cual es genial lo cual es genial porque de los pulpos podemos sacar mucha madera así que si vemos algunos más vamos a hacer una granja de pulpos tardito hola así que vamos a agarrar por acá vamos a subir por acá a ver qué es lo que vemos algo tenemos que ver bueno por acá algo tenemos que ver yo creo que sí yo creo que vamos a poder encontrar bastante cosas buenas no más que no tenemos suerte como siempre yo nunca tengo suerte en estas cosas yo nunca tengo las llamas las llamas son complicadas porque me escupen a ver llamita a ver llamita toma toma mi furia toma mi furia llamita toma mi furia le pego con te pego con mi hacha de madera ultra citada que medio que medio no se convidió obsidiana no ellos sólo tenía no sé que medio no sé que medio así que vamos a matar a otras y además vamos a matar a otra usamos que por morir llamas el por morir ya me estoy por morir y voy a comer un poquitito todo el pescado que tengo cosa que no va a servir para nada porque mucha comida no nos va a dar si vemos más lugar a las flores vamos a agarrar esa cosa que no sirve para nada porque mucha comida no nos da pero algo nos da algo nos da por lo menos para que no volamos por ahora así que vamos a bajar por acá acá hay más pulpos a ver qué me da esta madera es haberme algo no la manera no te da nada la madera no te da nada porque la madera no me da nada porque la madera no me da nada yo quiero que me dé algo la madera y no me da nada maldita madera maldita madera a ver esto me daba algo un cuarzo un cuarzo no sé para qué quiero el cuarzo pero un hoy hornos atrás ya tengo hornos y tengo hornos tengo hornos tengo tengo los cuantos tengo un uniforme ahumador listo genial ahora necesitamos bueno tenemos madera ahora si encontramos el pulpo nos daba con la caña de azúcar nos daba comida bueno por lo menos ya sabemos cómo conseguir comida por lo menos ya sabemos cómo conseguir comida con caña de azúcar y con las cosas de abajo del agua nos dan ahora necesitamos si hacemos una cama para qué porque si viene la noche y los zombies nos reventarán los zombies nos reventarán acá y el aval lo cual no es muy bueno que hallaba por acá pero no vamos a matar algunos bichitos un que me da esto esto me daba leño y el leño de madera listo vení para acá vení para acá ovejita vení para acá te voy a matar te voy a reventar y te voy a quitar tus cositas así que agarramos para cada uno para acá y ya tenemos bastantes cosas de un se rompió voy a voy a hacerme un par de un par de armas bueno no tengo mesa pero hagamos una por acá rápido hacemos por acá y hacemos alguna un arma por lo menos necesito un hacha porque es lo más universal que puedo hacer por ahora así que vamos a hacer un hacha vamos a poner por acá es que probar acá y un tirado y la mesa trasera no me acuerdo que me daba a ver que me daba no me daba nada no pasa nada no pasa nada vamos a matar algunos monstruos que hay por acá se me la guía todo el micrón se me la guía todo el micrón vamos a matar algunos monstruos que hay por acá que calculo que ya van a empezar a aparecer en cualquier momento y vamos a ver qué es lo que nos da me da mucha curiosidad es lo que es lo que nos dan los demás monstruos algo por allá y comida a los pescados a los pescados adicto ven y que te mato ven y que te mato ven y que te mato no me dio nada no me dio nada el rata venir rata dame algo dame algo necesito sobrevivir a la noche y para hacer un medio lana un lana la nana la nana la nana la nana uyo que me pidió un secreto del escrito no quiere que te reviente no quiere que te reviente o un me hace reventar a mí me parece no me momentá me reopená me reventá me revienta me revienta me revienta me revienta ver vamos a vamos a ver qué onda que hay por acá a ver vamos a ver qué podemos conseguir nuevamente por acá a ver qué nos da el zombie cuando muere a ver si nos da algo bueno sería buenísimo poder servir a la noche sería buenísimo por qué no me dio nada no me dio nada por qué no de europea nada los zombies por qué no de europea nada de los zombies a ver la puerta voy a entrar la voy a cerrar porque lo pueden decir primero así que vamos a ver que hay por acá vamos a recorrer un poquito a ver esa es la distinta está distinta como tiene que dar un medio granito bueno no me sobra mucho a ver que me da el cuarzo cual me da madera visto genial de año de acacia no sé qué cosas pero bueno puedes saber que todo me da madera que me da esto que me da a ver qué es lo que me da esto por acá no me gustan porque nada me da nada porque algunas cosas no me dan nada todo se supone que todo tiene su drop y todo me tiene que dar algo pero la verdad que no tengo no yo voy a entender porque todo me da cosas distintas porque las cosas me dan cosas distintas pero no pasa nada no pasa nada vamos a recorrer un poquito el mapa a ver qué es lo que encontramos para acá a ver qué es lo que encontramos por acá y vamos a ver si podemos por menos hacernos los materiales yo no más pido eso yo no más pido eso podemos hacer los materiales básicos y yo me puedo hacer los materiales básicos ya está y ya está yo con eso ya soy feliz ya estoy veruda ya hay un panel de abejas ya que es peligroso ya es que es peligroso porque las abejas pueden atacar la forma de un calabaza la me calabaza la vida no me dan nada las cosas así que lo que vamos a hacer es avanzar por acá vamos a ver el panel de abejas vamos a ver que las abejas no se enojen y me piquen y me empiezan a picar las abejas y se enojan no sé no sé qué voy a hacer voy a correr por mi vida así que voy a agarrar el balada de baja correo que medio un botón tindo tindo abejitas y están por acá así que bueno vamos a hacer esto vamos a no nos dio nada la verdad que no estamos teniendo sólo materiales que podemos estamos agarrando pero no pasa nada no pasa nada porque vamos a estar super h de gachetas un bioma de esto como hubiera gustado encontrar esto para hacer cemento claro con lo que sirve todo esto todo y toda la grava está solo una banda encima saben lo que pasa aquí madera ilimitada un tenemos madera tenemos madera tenemos madera 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 bonita por esto vamos a poder por esto ya está nadie nos mata por esto ya está nadie nos mata ustedes piensan que alguien iba a matar la gente no gente nadie nos va a matar así que lo que vamos a hacer hacer toda la manera que tenemos para acá es leño todo dicho tenemos un estar tenemos en esta vamos a agarrar vamos a hacer una especie de estructura chiquita por acá para protegernos de los bichos por la noche pueden acá tenemos esto para acá es por acá es por acá es por acá y vamos a agrandar un poquitito más porque ya que estamos vamos allá que tenemos madera vamos a usarlo ya que tenemos toda la madera vamos a usarla hacemos la estructura por acá ponemos un poquito por acá esto se transformó en un gameplay de construcción esto se transformó en un gameplay de construcción así que ponemos para acá vamos a para acá esto lo ponemos para acá y ya tenemos una hermosa casita ya tenemos una hermosa casita para la cual vamos a poder sobrevivir y vivir tranquilos vamos a poner esto va a punto dice macanas no pasa nada no pasa nada vamos a hacer una mesa de crafteo porque voy a necesitar bastante cosas bastante materiales en la mesa de crafteito la dejamos por acá a ver esto lo saco no creo que me de la madera de nuevo pero no pasa nada no creo que me de la madera de nuevo pero no pasa nada no me da un bloque de alca seca no ya está ya está con esto tenemos para cocinar cosas gente con otros ya tenemos para cocinar cosas a ver si yo pongo esto para la comida tenemos comida tenemos comida lo cual es genial lo cual es genial ya de encima que hay una mina una mina de esto tenemos mucha madera tenemos comida de vida ya está gente ya está estamos estamos re bien estamos re bien ya está hay quien dijo que no podía sobrevivir yo en un minecraft quien dijo que no podía sobrevivir en un minecraft donde todo sea aleatorio quien dijo eso quien dijo que eso que venga y que lo reviento si alguien lo dijo que lo reviento pero bueno gente espero que les haya gustado este episodio y si así se agradecería que dicen un muy buen like y por este hermoso episodio del día de hoy y bueno gente los invito a que se suscriban al canal que hago directos diarios y con esto son muy decidiendo y hicimos una casita bastante bonita y bueno nos vemos en el próximo episodio en el próximo vídeo o en el próximo directo nos vemos adiós y